Que nos lo iba a decir Que acabaríamos juntos tú y yo Volvimos a coincidir Y así bailando la noche se esfumó Caigo en este juego, juego a que no quiero Quiero que te quedes aquí Inevitable, mi amor por ti Inevitable cuando bailas, inevitable para mí Inevitable, mi amor por ti Inevitable cuando bailas para mí Mi amor por ti, solo por ti Mi amor por ti Solo por ti En esta casualidad Dos corazones en manos delatar No lo podemos frenar Mientras la música sueña hay que bailar Caigo en este juego, juego a que no quiero Quiero que te quedes aquí Inevitable, mi amor por ti Inevitable cuando bailas, inevitable para mí Inevitable, mi amor por ti Inevitable cuando bailas, inevitable para mí Inevitable cuando bailas para mí Mi amor por ti, solo por ti Inevitable cuando bailas, inevitable para mí Mi amor por ti, solo por ti Mi amor por ti, solo por ti Siente tu electricidad Te empezamos a jugar Te empezamos a jugar Ya no podemos parar Mi amor por ti, solo por ti Mi amor por ti, solo por ti Inevitable cuando bailas para mí Mi amor por ti Mi amor por ti Más mon Landesregierung Número por ti Ambos Que bailas para mí Vida Se ajuda Combustan Quanta Quanta No Quanta 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 Quanta